KeyBrons, vamos a abrir esta pedazo de maravilla, vamos a abrir todas estas cajitas que tenemos por aquí para la señora o señorita Eva Sánchez. Aquí la tenemos que ha comprado en KeyBron.com y cuando compras en KeyBron.com yo lo abro en directo y te lo envío a tu casa. Lo vamos a enviar para Granada, ¿vale? Granada, ¿verdad? Suena un huevo de que era Granada. Granada Motril, ¿vale? Así que, Eva, espero y te deseo lo mejor de las suertes. Venga, va, vamos a darle mambo aquí a Oscuridad Incandescente, ¿vale? Aquí tenemos un sobre de cada, un sobre de cada. Espero y deseo de corazón que te salga magia, Eva. Te lo digo de verdad. Espero y deseo que te salga magia. Vale, vamos a abrir el choque primero, ¿vale? ¿Cuánto tiempo sin abrir? ¿Cuánto tiempo sin abrir, librones? ¡Qué ganas tengo, por favor! ¿Ya estáis pidiendo pezones? Mira... ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, va. Por favor, que nos salgan cositas para Eva. Venga, tenemos energía de tipo eléctrico. Peliper. Palosan. Persi. Natu. Travesh. Pidoff. Helioptile. Voltorb. Peliper otra vez, tío. De sobrescafe, ¿no? Ah, no, que es la Reverse. Vale, 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 vale. Es la Reverse. Vale, vale. Pues detrás de esta ya tendría que haber algo. ¿Vale? Ya tendría que haber algo mágico. ¿O no? Ya veremos. Una, dos y... ¡Pum! Falinks V. Falinks V. Bien, bien. Saca una V, por lo menos. Bien, bien, bien. Me gusta. Tenemos energía de tipo... Lo voy a poner aquí encima, porque como tiene tantos sobres de tantas colecciones. Energía de tipo Acero. Tenemos una Torre Rose. Tenemos a... ¡Ulo! ¡Qué guapo este Ursa Ring! Muy bonito. Tenemos un... Genotic. Genotic. Catch-up. Aaron. Starly. Furloin. Mareani. Con el Corsola detrás. Tenemos una energía poderosa Reverse. Está bonita, ¿eh? Está muy bonita. Y... Bueno. Toxtricity. Holográfico. Otro hit. Hombre, doble hit, ¿eh? Doble hit, ¿eh? Ojo, ¿eh? Con lo que guapo está el Toxtricity este, tío. Holográfico. Tremendo, ¿eh? Ojito, que nos viene ya una V. Que es esta de aquí. Que es preciosa. ¿Vale? A ver si puedo coger... Una puntita para esta V. Tremenda carta. Nos viene la misma. Pero... Se me caen las cosas. Pero en gigante. En giganta, Max. No, en gigante. ¿Vale? Así en... Tremenda. ¿Vale? Y... Tenemos estos sobres, ¿vale? Que son... Choque Rebelde. Eclipse Cósmico. Choque Rebelde. Y Albor de Guardianes. Energía de tipo Planta. Tenemos un Bronzong. Una Pepita. ¿A quién no le gusta una Pepita, Gay Bronze? ¿A quién no le gusta una Pepita? ¡Fuah! Escoontank. Buyabai. Drippy. ¿Cuándo transmites Pokémon Unite? Mañana. No, pasado. Magmar. Yamax de Galar. Yamax de Galar. Sarskid. Mina de Galar. Reverse. Y... Una. Dos y... Un Dishersby. Energía de tipo Fuego. Fuego en el fuego. Tenemos a la Waifu de Gerania. Ojo, eh. Con Gerania. Ojo, eh. Luxia. Dark Cloak. Continuamos con un Roli-Coli. Ron con cola. Stanky. Clefairy. Voltorb. Nospas. Un Uncefant. Reverse. Y... Redoble de tambores. ¡Pum! ¡Inteleon VMAX! ¡Vamos! ¡Qué bueno, Papu! Venga, vamos al lío. Tenemos... Eh... Siniestro. Seibel Eye. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita carta! Fletch Linder. Mareani. Salandit. Stuful. Slowpoke. Wishiwashi. Continuamos con un Nospas. Tenemos la poción máxima Reverse. Y... Un Saladze. Tenemos energía de tipo agua. Gloom. Caña de Nereida. Caos creciente. Koffing. Drillbur. Swirlix. Kriketot. Gubat. Rojo y azul. ¡Ojo! ¡Qué bonito, tío! En Reverse. ¡Qué bonita! Rojo y azul. Está muy guapa, ¿vale? Muy guapa. Y... Bueno. Deciduay. Holográfico. Otro hit. En este caso. En forma de... Holográfico. Otro inicial, ¿eh? Vale, quebrones. Tenemos Calyrex. Jinete espectral V. Cartita. V. Muy bonita. Donde las haya, ¿vale? Con este Calyrex. Tremendo. Y aquí tenemos... Pues... Otra pedazo de carta, ¿vale? Tenemos ya... Pues se va a llevar dos. Se va a llevar las dos. La de... Poltergeist. Y la de Calyrex. Jinete espectral. Bien. Estas las voy a guardar por aquí. Ahora, para no acordarme. Vale. Aquí tenemos lo que tenemos. He hecho de menos un hit, ¿eh? Me va a tocar un poquito los pesoncitos. Así, ¿vale? Para traer suerte. Porque he hecho de menos que salga un hit. Ya. Ya. Ya tendría que salir alguno. Vamos a ver si tenemos suerte. ¿Dónde va? Energía. Tania. Energía impacto. Senda. Blanca cima. Swirlix. Snizzle. Snover. Blitzel. Ghastly. Tenemos un Slowpoke. De Galar. Reverse. Y... ¡Vamos, Dios! ¡Una secreta! ¡Tremendo! ¡Rainbow! ¡Calirex! ¡Ginete! ¡Glacial! ¡V Max! ¡Rainbow! ¡Secreta! ¡Esto es magia! ¡Esto es magia de la buena! Venga, tenemos aquí la energía de tipo planta. Una doctora. ¡Ledian! ¡Ariet! ¡Larvesta! ¡Marib! ¡Giracross! ¡Globopus! ¡Grooky! ¡Froslas holográfico! ¡Y... Un Golurk! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Tengo la confianza! Energía tipo agua. Tenemos un Mareani. Un Whimsicott. Vanilish. Markrow. Salandit. Nospas. Tylow. Rockraf. 65 brazos en español. Pues lo mismo que ha pagado por todo esto. Ahí lo dejo. Está más que recuperado. 65 brazos en español. ¡Hala! Y por el centrado, ya te digo yo, que se va a los 100 pavos como mínimo. ¡Pangoro! ¡Reverse! ¡Eh! Es que Abron siempre saca magia. Y Abrons. ¡Toma! ¡Tapulele GX! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Tapulele! Energía tipo siniestro. Un fósil raro. Ahí está. Un Fletchinder. Tenemos un fail. Larvitar. Grimmer. Shelmet. Nikit. Gocita. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito arte! Tenemos un Combusquen Reverse. Oye, es bonito, eh. El Combusquen. Y un Tiebull. Bueno, 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 bueno. Oye, pues apertura tremenda. ¿Vale? Tremenda apertura. Que hemos sacado para nuestra amiga Eva Sánchez. Degrana. Que se ha llevado. Deciduay holográfico. Oxtricity holográfico. Falinks V. Calyrex. Jinete especial. Espectral V. Multicaste V. Tapulele GX. Intellion VMAX. Full Art. Dynamax. Tremendo. Y una secreta. Que es este Calyrex VMAX. Dynamax. Rainbow. Tremenda, eh. Que es este Calyrex VMAX.